Las vacaciones ya están y mucha gente está muy preocupada porque todavía no sale de vacaciones y están muy pendientes de las dietas, ¿no es verdad? Y es por eso que hoy, acá con nosotros en Mañaneros, está un experto, un español, que ha revolucionado, de alguna manera, esta materia. Esa es la palabra. Una revolución de verdad, porque puedes perder hasta 10 kilos en solo un mes. Estamos hablando de la dieta proteinada. Y lo mejor de todo, sin sufrir. Exactamente, está con nosotros el doctor Agustín Molins, que viene directamente desde España. Fíjate que más de 300 mil personas ya han probado justamente esta revolucionaria dieta. Doctor, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. A vosotros por invitarme. Gracias, doctor. De verdad, es un placer tenerlo acá. Su libro es muy leído. Hay mucha gente que está siguiendo esta dieta. Es la más revolucionaria, la más impactante. Y hoy día queremos que usted nos cuente un poquito algunos detalles de qué se trata y en qué consiste esta dieta para los que todavía no salen de vacaciones y quieren llegar de buena manera. Fácil no es la dieta, porque él decía que era fácil. Ah, no. No, hay que ser estricto. Y eso, siempre que te coartan un poco la libertad, evidentemente, cuesta estar al lado de las cosas deliciosas que queremos comer y tener que comer otras. Ahora, doctor, son cuatro fases. Sí, consiste en bajar las calorías, comer menos calorías y mantener la masa muscular. ¿Y eso cómo se hace? Comiendo unas proteínas de mucha calidad, de alto valor biológico, que la preserven. ¿Qué hará nuestro cuerpo? Quemar las grasas de reserva. En base es eso. Y las cuatro fases, pues al principio comemos más proteínas, ¿no? Y comemos unas verduras elegidas que tienen mucha, muy poca cantidad de azúcar. Luego vamos incorporando progresivamente la carne, el pescado, los huevos, es decir, la proteína animal. Y luego vamos a ir progresivamente llegando hasta la alimentación equilibrada, que esa es la importante. ¿Qué es lo que hay que mantener en el tiempo? Luego, claro. Para no provocar efecto rebote y volver a subir de peso. No hay efecto rebote si hacemos bien las cosas. Y para que no tengamos efecto rebote lo que hay que hacer es mantener nuestra musculatura. Para eso hay que moverse, para mantenerla. Pero cuidado que las dietas normalmente te recortan todo y te recortan también la proteína. Nosotros hacemos lo contrario. Manteniendo la proteína tú mantienes la masa muscular. Y uno adelgaza, pero adelgaza bien, no queda floppy, no queda suelto. Claro, porque adelgazar es lo contrario de engordarse. En la lengua portuguesa gordura es grasa, entonces engordar es aumentar las gorduras. Pero adelgazar no dice lo mismo, ¿verdad? Hay que perder la grasa, no el músculo. Me gustaría que usted nos fuera explicando fase a fase, porque esta dieta consiste en cuatro etapas. Y vamos a ir revisando cada una de las etapas para que la gente pueda ver en su casa. Esta es la primera etapa. Dura alrededor de un medio, ¿no? Son una semana cada etapa. Depende de lo que tengamos que perder. Ya, depende del peso que haya que perder. Para ti no dura nada, estás en tu peso. Ah, claro. Me dura un día. Gracias, doctor. Pero mire, esta es la fase uno, que es la etapa inicial. Café o té sin azúcar. Claro, café o té sin azúcar, efectivamente. A la media mañana hay un tentempié, en la comida una preparación dulce o salada, verduras de la lista recomendada. A la media tarde un tentempié, café o té sin azúcar. Y en la cena una preparación dulce o salada, verduras de la lista recomendada. Los tentempié y las preparaciones son un preparado de proteínas de muy alta calidad, muy por encima de la calidad del huevo. ¿Y por ejemplo cuál? Es un batido en el que nosotros vamos a mezclar, consiguiendo una tortilla, un flan, una sopa, un pudding, una magdalena, un pastel, siempre a base de proteína. Doctor, tenemos ahí todos los alimentos también y sería interesante que en esta primera etapa usted nos dijera cuáles son los alimentos autorizados. Una primera etapa inicial, la fase número uno. Vamos para acá de repente, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Para que usted nos diga en la etapa uno qué es lo que está autorizado. La alcachofa, el rábano. Nosotros tenemos que disminuir los carbohidratos. Por lo tanto, esto va a ir fuera, esto va a ir fuera, esto va a ir fuera. Incluso la fruta. ¿La fruta también va fuera en la primera etapa? Sí. ¿No hay nada de fruta? La fruta contiene muchísimo azúcar, vamos a intentar eliminarla. Perdón, doctor, de nuevo. El pan, el arroz, los tañarines y esa, y la fruta, toda la que está aquí para afuera en una primera etapa. Al principio nos alimentaremos de esto, ¿de acuerdo? De verduras que tienen poca cantidad de azúcares. ¿Qué eso? ¿Cuántos días más o menos, como para hacerse una idea? Depende de lo que tengamos que perder. No podemos planificar, no va a perder lo mismo él que cuando yo empiece, que vosotras que no tenéis que hacer dieta, ¿de acuerdo? Exacto. Pero en cualquier caso, hay cosas muy importantes aquí. Proteínas que vamos a tomar, proteínas preparadas, específicas, porque estas llevan grasa, esta lleva grasa, esta lleva grasa. Aunque sea descremada la leche. Claro, sigue llevando grasa, si además llevan azúcares, la lactosa y la maleta. De acá, ¿quién del tempié me puedo comer? De esto prácticamente todo en una cantidad determinada. Pero eso es el principio, nuestro objetivo es que acabemos comiendo de todo. Entonces en la primera parte vamos a reducir los carbohidratos de la dieta. O sea, en la primera parte solo se podría comer alcachofa, rábano, champiñón, pepino, pimentón verde, lechuga, apio, brócoli, coliflor, espinacas, espárragos y rúcula. Casi todo verde, sí. Ya, agua con y sin gas, dos litros necesariamente al día para que no duela la cabeza y uno no sentirse mal. Exacto. Ya, puede tomarse tés e infusiones de hierba, lo que uno quiera. A gusto, sí. ¿Café sin azúcar? De hecho no tenga azúcar ni nada. Este y el café sin azúcar, sin problema. Perfecto. Esta es la etapa número uno. Yo estoy una semana alimentándome de esto. La verdad es que usted dice que hay que reducir un poco, pero yo creo que con esto uno va a estar muerto de hambre. No, no hay hambre, porque como no hay hidratos de carbono, generamos una cosa que se llaman cuerpos cetónicos que nos la quitan.